Gracias. Como lo habíamos platicado, está con nosotros la maestra Cecilia Romero. Usted la conoce bien, expresidenta nacional del PAN. Cecilia, bienvenida. Me da gusto saludarla. Igualmente, Ricardo. Mucho gusto saludarlos a todos. Cecilia, pues, nuevas elecciones estatales. El pasado fin de semana, Morena se lleva cuatro posiciones, cuatro estados. El PAN pierde algunos que tenía. En alianza ganan dos con el PRI. ¿Qué significa esto? Es un avance de Morena, sigue avanzando Morena, son quince ya estados los que tiene, medio país prácticamente. Platíquenos una primera aproximación. Creo que es todavía muy pronto para hacer un análisis exhaustivo, pero no cabe duda que tenemos ya algunas lecciones de las elecciones. Y yo sí diría que hay que ser absolutamente objetivos cuando hagamos este análisis para que realmente valga la pena hacerlo. Sí, sigue avanzando el proyecto del presidente. Hubo un porcentaje importante de los electores que acudieron a las urnas que todavía creen en López Obrador. Esto dicho con todas sus letras, inclusive por el presidente de Morena. Es decir, sin perder la objetividad de que efectivamente avanzó Morena, en realidad lo que debemos de analizar es que es López Obrador, es el presidente de la República, es el presidente de la República, es su discurso, es sus programas sociales, es su gobierno volcado en las elecciones, el que logró, insisto, que un porcentaje importante de los que acudieron a votar, votaron por ellos. Entonces, hay que distinguir aquí. No es que Morena va ganando, es que López Obrador sigue aún teniendo una gran influencia en todas las decisiones que se toman a nivel país. Y creo que esa debe ser la forma como debamos leer lo que pasó en estas elecciones. Ahora, sigue vigente, a pesar de este avance de Morena o de López Obrador, como lo dice, sigue vigente la alianza Vamos por México. ¿Qué lecciones tiene esta alianza? Realmente nos va a servir de algo a los ciudadanos para el 2024. ¿Cómo ve este escenario? Bueno, claro que sí, la alianza Vamos por México tuvo la posibilidad y la capacidad de ponerse de acuerdo en cuatro de los seis estados en que contendimos. Entonces, por supuesto, el color o el partido del que procede Pérez Jiménez, clarísimamente del PAN, y Esteban Villegas, clarísimamente del PRI, puede decirse que una la ganó el PRI y otra lo ganó el PAN. Sin embargo, quien ganó fue Vapor México. El PAN puede decir con toda tranquilidad que ganó dos estados, como también el PRI lo dice. Entonces, este tema de la alianza que es complicado, que sobre todo, por ejemplo, en Durango, donde tuvimos también elecciones para presidentes municipales, necesitó de un gran esfuerzo de coordinación, de concertación de voluntades, ha demostrado que funciona y que funciona bien. No, no, no hay que ignorar el caso de Tamaulipas, donde por las circunstancias locales y por toda la situación muy complicada que se dieron durante la campaña, fue el único estado de los seis estados en campaña en donde votó poco más de la mitad de los electores y en donde la diferencia entre quien hasta hoy se ha proclamado triunfador y el segundo lugar, que fue el candidato de Vapor México, también proveniente del PAN, ha sido la más corta. Esta elección seguramente terminará en tribunales, no sabríamos el resultado, pero también comprueba que la alianza cuando se elabora adecuadamente y cuando se negocia con generosidad, sí tiene futuro. Hablando también de los estados en donde no obtuvimos el triunfo. A ver, específicamente en el caso de Tamaulipas, era, todavía no es, un gobierno ganado por el PAN, gobernado por el PAN, un estado de los considerados violentos y en donde el candidato de Morena, hasta hace muy poco era del PRI y ahora está en Morena, tiene señalamientos incluso en el extranjero de vínculos con el crimen organizado. ¿Pesó el crimen organizado? ¿Pesó la campaña contra Cabeza de Vaca desde el gobierno federal? ¿Qué significa? Sí, pesaron todas esas cosas. El crimen organizado todavía el día de la jornada electoral estuvo realizando levantones en algunos municipios del estado de Tamaulipas. Esta era para el gobierno, para el presidente, una posición en la que se volcaron e hicieron uso de todas las trampas que pudieron echar mano, incluida, por supuesto, la participación del crimen. Estas acusaciones en contra del candidato de Morena, creo que pesaron no lo suficiente como para que permeara en la sociedad y se volcaran a votar por nuestra opción, pero sí pesaron. Y también la persecución contra el gobernador Cabeza de Vaca, todas esas intentonas de desafuero y de idas y venidas de la situación que se vivió legal, vamos a decir, y que está pendiente inclusive, pues fueron elementos que pesaron en la ciudadanía, pesaron en las campañas, y pues nos tiene ahora en esta situación en que se ha demostrado que tuvimos la capacidad como alianza de prácticamente, insisto, en los números oficiales hasta hoy conocidos, estar en un cuasi empate técnico, podríamos decir, aún. Aunque sabemos que las elecciones se ganan por un voto, también eso hay que reconocerlo, no hay que ser triunfalistas, digamos, en ese sentido. A ver, Cecilia, usted comenta como muy natural la participación del crimen organizado en elecciones y en política, pero pues hasta hace unos días el propio Porfirio Miosledo planteó esto, dijo que había una alianza con el gobierno y el presidente, que la gente se escandaliza, ¿realmente es algo nuevo que está metido el crimen organizado en los gobiernos y en las elecciones? Bueno, no creo que sea nuevo, pero sí es de ponerse muy sobre la mesa el hecho de que a partir del arribo de este gobierno, en esta administración, se ha exacerbado la forma en como el crimen organizado ha ido avanzando en posiciones, ahorita vemos muy claramente con el caso de Tamaulipas, pero no cabe duda que Michoacán, en Zacatecas y en muchas otras entidades, también está presente y ha ido permeando espacios de poder, no hay que escandalizarse, ni hay que creer que esto es una novedad, tampoco, de ninguna manera podemos acostumbrarnos a esto. Hay que pelear con uñas y dientes porque la democracia se limpie, porque los procesos electorales puedan ser precisamente democráticos y libres. En un minuto, Cecilia Romero, ¿qué pasa en los dos estados donde ganó la coalición? ¿Cómo van a participar los partidos políticos en este gobierno, en estos gobiernos? En ambos gobiernos y en la alianza ya específica que se hizo tanto en Aguascalientes como en Durango, sí se está contemplando que exista no solamente una coalición electoral, sino también una coalición de gobierno. Se requiere una participación plural en ambos estados para que aquello por lo que la gente votó independientemente del partido a través del cual lo hizo, pueda tener un resultado adecuado para beneficiar a la sociedad y seguir caminando y avanzando hacia el 23 y hacia el 24.